La Corporación Municipal ha celebrado pleno ordinario este martes 21 de abril. Es la primera sesión que se celebra tras el estado de alarma y ha sido una sesión diferente puesto que sólo han comparecido el alcalde, los portavoces de los tres grupos y el secretario. El resto de la corporación lo han hecho de forma telemática. Las primeras palabras del alcalde Miguel Ángel Gallardo han sido para agradecer a los ciudadanos su paciencia y también el comportamiento cívico durante estas semanas de confinamiento. Similares palabras ha utilizado al concluir el pleno destacando la actitud y comportamiento ejemplar de los tres grupos de la oposición hacia la labor del gobierno en esta situación de emergencia. Ha querido agradecer el que todos estén trabajando en la misma dirección. En cuanto a los puntos tratados en el orden del día buena parte de ellos han sido relativos al urbanismo y también a lo económico. De hecho se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto municipal con un remanente de tesorería de más de seis millones de euros. Otros asuntos también han sido la aprobación del cambio festivo local del 13 de abril pasado al 27 de julio próximo. Además se ha suscrito un convenio de colaboración con la Consejería de Transición Ecológica para disponer de una subvención de más de 151.000 euros para construir cuatro nuevos chozos en la zona de Quinto Coto. En palabras del alcalde se trata de una actuación que supondrá una oportunidad de autoempleo. En cuanto a los puntos relativos al urbanismo han sido varios relativos al enclave de zona de avenida de los deportes con un estudio de detalle y también se ha aprobado el programa de ejecución de la actuación urbanística en un terreno entre la unidad Hernán Cortés y la calle Valdivia. Finalmente por unanimidad la corporación ha acordado la adhesión al servicio del OAR para poner a disposición la gestión integral de tramitación de todos los procedimientos sancionadores derivados de comisión de infracciones y la gestión recaudatoria de las sanciones.